¿Cómo te fuiste con el Dragon Lee también a echar cotorreo? No, 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 no hicimos nada malo. Pues aquí, ¿qué puede llegar a suceder? Que desaparezcan Magnus. Vas a ir a la escuela, mamá. Lo que necesitaba ahora es apoyo, no que me dieran la espalda. Dile que cuando deje de andarse en Cuera no te busque. En ese momento ya me encontraba muy gastado de condición física. Lo único que hice fue recargarme hacia la pared y en ese momento pensé que iba a desmayarme. Ya cuando estábamos comiendo, pues me empezaron a llegar recuerdos de Lessie. Se puede decir que con esto estaba olvidándome de Lessie, pero no funcionó. Estuve festejando como si hubiera ganado un campeonato, como si hubiera ganado una lucha de cabellera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una actividad que Hombre de Negro nos encomendó. Ella se está maquillando ahorita. Yo no voy a maquillar. Yo soy guapo natural, señor. No, pero hay que arreglarle una manita de gato, mi chocer. Si no... Igual que te echen una revisión a ver si está todo correcto. ¿Cómo vas? Muy bien. Ándale, hermano. Chido. ¿Usted cómo te llama? Adriana, para servirle. Adriana. Me matan cuando se visten de negro. ¿Sí? Como que podemos ir a un entierro, ¿no? Pues es agradable, ¿no? Que nos hayan puesto maquillistas. Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Somos luchadores. Muy agradable que te maquillen y que te atiendan. ¡Yacho, que muévanse! ¡Que muévanse! ¡Ay, qué horrible! ¡Horrible, horrible! Den las mejores poses que tienen ahora, ¿sí? Nada más los quiero que se pongan en cierta... Y que no se tapen entre ustedes y unas poses acá superguerreras. ¡Venga! La cámara voltea para acá. Eso. ¡Voy! Esa, esa, esa. Hubo de todo. Contorreamos al camarógrafo. Pues sí, como siempre que nos juntamos, ¿no? Haciendo travesuras ahí, pero... Creo que al final de cuentas, pues también tuvimos que mostrar seriedad. Porque, pues, nos observaba el hombre de negro. Entonces, tuvimos que tranquilizarnos un poco. Bueno, aprovechando que estamos todos reunidos, a ver si aguantan un... Un buen gas. ¡Apaga tu... ¿Qué pasó? El choker dice que es el mil por ciento guapo, pero yo creo que quedaría muy bien en la peste negra. Es muy agotador y hacer poses y estar interactuando como luchador con ese personaje y transmitirlo a una cámara fotográfica es muy difícil. ¡Apaga tu... ¡Apaga tu... ¡Apaga tu... ¡Apaga tu... ¡Apaga tu... ¡Apaga tu... Pues ya se nos hace, yo creo que ya estuvo por hoy! ¿Todo se le veía? ¿Por hoy? Yo creo que sí. Bueno, voy a donde... Déjenos verlas, ¿no? Y vamos a ver cuáles... A ver, que una lana y las vemos. O sea, ¿qué tú quieres decir? ¡Apaga tu... ¡Apaga tu... ¡Apaga tu... ¡Apaga tu... ¡Apaga tu... Bueno, está... Todavía falta trabajarlas un poquito, poner los otros luchadores ahí y bueno, ya vemos. ¿Quién eres esa señora chichona? ¡Ay, la ayuda! ¿Qué te pasa? Te voy a comentar algo que me sucedió en la semana, lo cual me tiene muy... muy preocupado. Cuando iba en camino a casa de Sergio, me empecé a sentir mal al volante. Empecé a temblar, empecé a sentirme muy nervioso, empecé a tener una náusea muy... Inclusive, estuve a punto de llamarle a los muchachos para que alguno de ellos fuera por mí a recogerme al restaurante y pudieran manejar. En la lucha de ayer, pues, ¿sabes qué? Fue un síntoma muy diferente. Y me empecé a sofocar un poco. Sentí que el aire me empezaba a faltar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Cuando posteriormente vuelvo a entrar con la sombra y le aplico la cruceta, ahí fue en ese momento que toda la arena me empezó a dar vueltas, me empezó a dar vueltas. Y no tuve más que la única mentalidad en ese momento de rendirme. Esa es una situación que no te había querido comentar porque, pues, sí me... sí es preocupante. Creo que la edad para Felino no es tan significativa. Él siempre ha sido un hombre fuerte. Lo ha demostrado bajo un ring y lo ha demostrado en un ring porque es el luchador más veloz del mundo. Entonces, creo que la edad de aquí no tiene sentido. No quiero pensar que esto me sucede porque tenga yo alguna depresión o algo, pero siento que los muchachos para con nosotros como que ya nos están haciendo así a un ladito. Es Felino el que en verdad se está comiendo todo eso. Entonces tiene que tener más cuidado y su propia responsabilidad ante su propia salud. Ahorita los muchachos, pues, están en una etapa difícil, pero te consta que son unos buenos muchachos y no tienes por qué estar preocupados. Ellos se acercan cuando tienen su tiempo. Entonces no te claves tanto los problemas porque finalmente vamos a estar, o estamos todos unidos. Creo que todo podría erradicar la solución del problema en aceptar las cosas y las situaciones, ¿no? Pues estoy bastante preocupada, bastante triste. Espero que esto no pase más porque él es la cabeza de la familia. Vamos a ver cómo está la lista de la programación para esta semana. Y, pues, bueno, saber si va de que pasamos a saludar al doctor Omar. ¿Te gusta? Para que quiera ver así conectados. Vas, órale. Y saque el dinero. ¿Sí? ¿Dinero? ¿Cuál dinero? Pues si tú lo controlas todo. A mí no me dan más que problemas. ¿No es cierto? No, 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 viejita. Voy a ir a ver al pirata Morgan. Estuve casi parte de mi infancia y mi adolescencia con él. Entonces él es el indicado para ayudarme con cualquier cosa de consejos. ¿Cómo estás? ¿Qué no venía? ¿Qué estás haciendo? Estaba viendo unas fotos de Japón. Pirata Morgan es mi tío. Él me adoptó como hijo. Yo lo adopté como padre. Y, pues, así no la echamos. Y fue cuando empecé a andar ya de lleno en el ambiente de la lucha. Esta es viejísima esta foto, ¿no? No tenías el parche. ¿Te acuerdas? Sí. Lo que pasa es que en esta todavía no perdí el ojo. Ya ves que en 82 fue cuando me chingué con el calisco. Y entonces me estrellé con la codera. O sea, sentí un madrasazo, pero al momento no me dolió. Yo creo que por lo caliente que andas de la lucha. Sí. Y, este... Y sentí como se me escurrió. Empezó a escurrir así. Ay, güey. Pero ya me subí y todavía le gané. Que me paré un miércoles y el domingo ya estaba luchando. ¿Un poco así, tan obvio? Sí. Pero me dolía mucho la cabeza. O sea, pues, estás chavo. Él es sumamente rudo y fuerte así en el ring y todo. Pero ya como padre y como abuelo ahora es un pan de Dios. ¿Tú qué onda, hijo? ¿Qué onda? ¿Y cómo te ha ido con tu...? ¿Con tu vieja? Broncas. Vengo a echar una platicada contigo respecto a eso. A ver si me puedes ayudar. Me hace un consejo ver qué hacer. Nada más que... Pájaros en el alambre. Ya ves que... ¡No! Aquí, a ver... ¿Por qué no decías eso? ¿Sí tienes tiempo? Sí, hijo. Pero, pues, vénse afuera, ¿no? ¿Me acompañas? Sí, arreglan las cosas, vieja. Porque voy a ir al gimnasio. Va. Vamos a ver perros, ¿no? ¿Me acompañas o qué? ¿Y estuvimos al gimnasio? Sí, güey. ¿O le tienes miedo al mil por ciento, guapo? Estas mamadas. ¿Tú crees? ¿Pero qué quieres comprar un perro? Para su pila Sebastián, hermano. Ah. Y lo voy a traer conmigo a todos lados, ¿eh? Voy a andar con mi perrito aquí. Pero esos chiquitos, esos ratonillos... No, un pomeranio. No, no, no. Es bien para un mil, güey. Un pomeranio, a huevo. Vámonos.